...de conocer a este equipo del Coctel de la Moda, que la verdad me han tratado muy bien, muchísimas gracias, como una estrella total, muchas gracias a todos los organizadores y a toda la gente que siempre me apoyó desde el comienzo de mi carrera y pues esto va para mis...